Nena Nunca voy a ser un superhombre Tú eres dejarte solo Estoy abriendo el juego, un juego eléctrico Tú eres dejarte solo Ay, ay, ay Y sin respuesta Luego es el camino más intenso Sueles dejarme solo Afuera el frío enviste Adentro el vértigo Tú eres dejarte solo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Nena Nena, nunca voy a ser un superhombre Sueles dejarme solo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!